Sí, bueno, que era un lugar para regresar. Vamos a leer, te voy a leer un cuento. Dale, buenísimo. No te digo de qué, ni nada. Es una versión de la... En algún modo una versión, o una otra versión de la historia del Arca, ¿no es? Ah, buenísimo. De los papeles de cada uno de sus protagonistas, entonces. El cuento se llama El Cuervo del Arca. Y dice así. La historia comenzó poco más o menos como en el poema de Edgar Poe. En la alta noche, un cuervo tristísimo entró por mi ventana y fue a posarse en el respaldo de un sillón de cuero. Sacudió las alas, parpadeó y clavando en la mía su mirada fatídica me dijo He venido a buscar una pluma, dijo el cuervo. Lo siento, le respondí, pero las únicas plumas de que dispongo no son dignas de un ave tan ilustre como tú. Pensaba, por ejemplo, en El Plumero. Un ave cantada por el gran Edgar Poe, aunque la verdad está bastante desplumado, hermano. Pero él me atajó explicándome que lo que necesitaba era una pluma, una pluma que refiriera a su historia. Entonces puse un papel limpio de escribir e incliné la cabeza pues mi obligación es repetir todo lo que me cuenta los padres. Vengan de la oscuridad y la noche o del misterio del alma. Y el ave le contó lo que sigue con una voz muy desagradable, pero tan triste que parecía un disco rayado con una espina de la corona de Cristo. Así dijo el cuervo. No siempre fui un pájaro calvo de englutado plumaje y de lubre grasnido. Los ornitólogos, cuyos libros se perdieron cuando el diluvio le escribían así. El cuervo. Ave canora de hermoso plumaje azul oscuro y brillante que ostenta en la frente un airón de un blanco tan purísimo que solo puede compararse con el lagarza real. Su canto es tan melodioso que de él aprenden los diseñores. Se lo considera un ave de buen agüero. Ante mi gesto de incredulidad que no pude reprimir, agregó el cuervo. Te cito la opinión de los hombres de Ciencia como una concesión a las supersticiones actuales, ya que cualquiera que tenga dos dedos al frente comprenderá que nada feo ni triste pudo salir de las manos de Dios en la hora feliz de la creación, cuando estaba tan lleno de esperanzas en todos nosotros. En fin, a mí, como muchas de sus criaturas, como a ti mismo, lo que nos ha entristecido y nos ha pegado en la vanidad. A mí, pregunté, algo de gustado. Sí, hermano, de no haberte pasado de la juventud buscando ideas y metáforas con las que querés mejorar el mundo, no tendrías esa teza amarillenta, esos ojos morfesinos te ha pebrado, detrás de los turbios cristales, esa frente sulcada de arruga, esos labios quemados por el cigarrillo y esa boca contraída. Como el retrato que me hacía no me gustaba, lo que voy a continuar con su historia de dejar en paz la mía y el cuervo prosiguió. Cuando el gran navegante Noé me invitó por orden superior a acompañarle la más importante aventura naval de la historia, era yo, como te digo, una ave hermosa y feliz entre todas las aves y mi canto a menizolas interminables tardes de lluvia en el interior del Arca Santa. Era, aunque esto va a ser un poco ridículo en el pico de un viejo, te aseguro que yo era la mascota del abordo. El patriarca no pasaba nunca por mi lado sin silbar algún salmo glorioso para visitarme a cantar y en la palma de su mano me ofrecía semillas de girasol. Sus nueras eran tres jóvenes bonitas y grandes. Interrumpían sus largas charlas para lanzar una mirada de reojo a mi blanco airón y ahí alguna que había dicho qué bien quedaría adornando un turbante esa pluma. Mucho más me contó el cuervo de su belleza pretérita y del lugar privilegiado que tenía en el Arca, pero cuando le leí todo lo que me había dictado me dijo que lo tachara por pudor. Recompongo entonces el libro del relato. Y así continuaba la travesía interminable bajo la lluvia eterna y mortal que caía en silencio de los cielos desilusionados. En las noches enormes veíamos a veces a la luz de un relámpago entre la densa lluvia las alas del ángel que empuñaba el timón. Pero sí, dejó yo y los fuertes vientos se calmaron y hundieron suavemente en el circuito sin límites de las aguas desérticas. Y ya no se habló en la nave más que decir de inundación bajaba o no bajaba. Hasta que una noche de luna el viejo almirante me llevó a una ventanita y me dijo hijo mío tus alas son tan poderosas como es de bello tu canto. Clara tu inteligencia y segura tu lealtad. Sal y vuela hasta que encuentres tierra seca y trae una ramita una brilla de hierba algo en fin para que yo sepa cómo andan las cosas por el chat. Y después de bendecirme me arrojó al aire. Aposados en la borda todos me gritaban cariñosos saludos y palabras de aliento y vi que la menor de las nueras de Noé lloraba. Y así prendí el vuelo más entusiasta que ave alguna haya levantado nunca. Les traeré una flor tan hermosa pensaba que palidecerá la duranda. Toda la noche volé línea recta hacia el horizonte. A la mañana siguiente vi sobre esa luz de las aguas la copa de un olivo. Pero no me estuve. ¿Cómo iba a presentarme? Hasta aquella familia que tanto me quería con una ramita pálida y sin gracia. Una flor. Una flor de las flores era lo que yo deseaba para ellos. Varias horas después en una tosana encontré un granado en flor. Y ya iba a cortar una... Cuando me acordé de que al viejo patriarca les agradaba la granada. Decía que tenían algo de sensual, impúdico en el modo de abrirse. Y que a poco uno se descuidara al comerla le dejaba en la boca un sabor amargo como el del pecado. Me iba a presentarme como la primera flor de la tierra reconquistada la de un fruto que le desagradara. Había sido una falta de tacto. Más lejos encontré prosaña silvestre pero eran muy pobres flores para tan gran noticia que tenía que dar. Y así por una razón y por otra fui desechando todos los testimonios del perdón de Dios y seguí volando en busca de una flor tan hermosa como lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto duró mi viaje? No lo sé. Pues como mi vida se cuenta por siglos tengo una noción del tiempo que no va a tono con la del hombre cuya existencia es tan breve. Pero no quisiera cansarte con el relato de mis aventuras. Por fin muy, muy lejos hacía una flor que aunque solo se parecía muy vagamente a la sombra de lo que yo venía soñando durante todo el vuelo podía presentarse decentemente a que no hubieran visto la que yo había soñado. Así que la corté y con ese repico emprendí a regreso por el mismo rumbo. ¿Qué cambiado estaba todo? Los hombres otra vez cultivaban los campos apacentaban los ganados y levantaban ciudades y puentes. Pero lo que más me sorprendió fue ver una procesión que detrás de una imagen dorada imploraba al cielo la yunia como un bien supremo. Es que se había olvidado del milugio. Comencé a pensar que acaso acaso se me había hecho un poco tarde. Y al fin llegué a los montes de Armenia con una clara estrella en que me fijé al partido supe el lugar exacto donde había quedado la entrada de la naca. Plegué las alas y me dije caer. Pero no le dije ni rastro de la nave salvadora. Entre sus ovejas dormidas apoyadas en el tronco de cedro un pastor tocaba la flauta dulcemente como se hace por las noches. Posado en una rama baja esperé que terminara de tocar. Y después canté yo para serme agradable y que respondiera a mis preguntas. No esperé a que su mano soltara la piedra que había agarrado para arrojármela. Mi propia voz la que tengo ahora me hizo huir espantado. Pasé la noche escondida de luma entornal lleno de confusión y angustia y por la mañana fui a mirarme en el espejo de la roya. ¿Qué te voy a contar? Mira, tal y como soy ahora calmo, feo, negro, triste y ronco. Aquel gran vuelo en busca de una flor ideal me había destruido para siempre. Después, poco a poco, por conversaciones oídas en los milagros de los pastores y los cazadores por las canciones de las doncellas que iban por la tarde a buscar agua a las fuentes, por furtivas lecturas de los libros que los escolares escondían entre las alzas cuando se hacían la rabona, me fui esperando de muchas cosas. El viaje del arca era una leyenda en la que algunos creían y otros no, pero mi nombre, mi nombre era universalmente infamado y se visitaba en horribles refranes. Los niños destruían los huevos de la admiraza y se decía que era un ave fatídica y símbolo de la ingratitud. Ingrato yo que perdí la juventud, la belleza y el buen nombre por querer servir demasiado bien a la humanidad representada por aquella familia errante sobre las aguas del castigo. El cuerpo humedeció un momento y dos lágrimas rodaron por el pecho flanco y arratonado y yo contuve el gesto tonto de pasarle una mano consoladora por el lomo como se hace con los loros disgustados. Entonces el cuerpo prosiguió. No vayas a creer que me resigné así como hacía las cadumias. Muchas veces intenté justificarme pero mi voz era tan desagradable que destruía todos mis argumentos. Decían que era vanidoso y tonto y me colgaron en la ridícula historia en que salió en una zorra y aparecía un queso. En fin, incomprendido y despreciado busqué entonces la soledad y la noche. Y así vivo de tanto y tanto me presento a los poetas para llorar mi desdicha con la esperanza de que a algunos me defiendan ya que ellos como yo pierden con frecuencia el arca salvadora por volver a buscar en busca de flores imposibles. Enmudeció el ave y largo rato permanecimos callados frente a frente alicaídos con la cabeza hundida de los hombros sombríos y con las miradas fijas en el suelo muy semejantes. De pronto las palomas del panomar de frente comenzaron a agullarse pues ya estaba amaneciendo. El cuervo se sobresaltó y me dijo adiós, me voy posando demasiado raído para mostrarme la luz del día. Salí a la ventana para verlo partir a la luz rosada del amanecer. Y fue en ese momento cuando una palomita blanca redonda y pulida vino a posarse en el freezer de la ventana y después de darme cortesmente los buenos días me preguntó ¿qué contaba ese pajarraco si no es una indiscreción? Nada, historias. Ah, siempre anda contando historias ridículas y lamentándose de su suerte como si no lo tuviera bien empleado por desobediente. Yo, en cambio, en cuanto encontré la ramita de olivo me volvió grande. Hacía un frío aquella mañana que no veía la hora de regresar rápido al arca. Quizá fue injusto encerrar la ventana pero la historia no me interesa. Muy bueno. ¿Te gustó? Sí, sí, muy bueno. Es lindo, ¿no? Muy bueno, sí, sí. Este cuento es un cuento de un notable escritor y poeta argentiva llamado Conrado Nader Rostro. Ah, sí, sí, sí. Que es más conocido como el lector escolar, el lector de Grecia. Es un notable narrador. Tiene este cuento. Ah, tiene más. Claro, sí, sí. Y tiene muy hermosos poemas que no son ni para chicos ni nada por el estilo. Claro, yo tenía, yo lo había descubierto hace mucho y tenía un pequeño librito, creo que era editado por el Centro Editor de América Latina y era como una pequeña antología pero tenía algunos poemas muy complejos. Sí, hay un poema que te gusta si lo tenés hay un poema de los años 30 que cuenta la decadencia de un reino la pérdida de un reino. Entonces eran tres estrofitas no serán más de 15 versos. Sí, bien. Entonces primero está la imagen del castillo abandonado la turba del castillo abandonado y la última imagen es el rey derrotado que se va por el camino y atrás y este es literal atrás el último verso atrás lo seguía como un perro el león del escudo. La imagen extraordinaria la derrota de la nobleza de la nobleza sí, sí de la aristocracia el león seguía al rey atrás derrotado y también como un perro a mí me encanta yo le he leído mucho a los pibes a los leídos de adolescente y es un cuento que siempre me ha gustado mucho.